Esta fue el saludo a pasar Cuando estaba ya con los hermanos Los bellos de los montes me amaban Todos los amores Y en la conquista de los ricos me sostengo Por eso esta noche les voy a decir De donde vengo Soy una artilla de tierra que vuela Hacia su antiguo arraín mineral Como dentro del hombre dormido Yo quiero luz de luna Yo quiero luz de luna Para mi no ser triste Para sentir divina La ilusión que me traíste Quiero sentirte mía Y a mi aburrido Y a mi aburrido Pues desde que te fuiste Que no he entendido De donde vengo Y a mi aburrido Y a mi aburrido Y a mi aburrido Y a mi aburrido Quiero quien soy Y a mi aburrido 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 ¡Vamos allá Pedro! ¡Viva la puesta del sol! ¡Vamos a acordarnos De los campos andaluces! ¡Ole! ¡Ya tiene trabajado belo ¡Vamos allá, Pedro, hijo! ¡Está bueno!